Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, desde la ciudad de Cuauhtla, Morelos, en nuestro bello México. Hacia todos los lugares que nos hacen favor de escucharnos y abrir sus puertas para recibirnos. Y siempre he pensado que es muy probable que estés quizás en tu camita, en tu sala, tomándote un cafecito con algún amigo, o con algún familiar, o en tu culto familiar, con tus hijos y con tu cónsuge. Me da mucho gusto ser parte de ese equipamiento que usas para edificar las vidas de la gente que está cercana a ti. Y bueno, mi correo electrónico es carahp07.com. Me puedes escribir, puedes enviar notas y también si tu deseo ayudarnos, aportar para nuestro ministerio, también puedes indicarlo ahí en ese correo. El tema de hoy. No somos perfectos, pero somos queridos. Jeremías capítulo 18, verso 13, la base bíblica. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Sin duda alguna este mensaje será de mucha bendición a tu vida, así como lo ha sido para la mía. Fíjate que cuando nos convertimos y entregamos nuestro corazón a Jesús, permitimos que Dios empiece a trabajar en nosotros. Entonces va cambiando la perspectiva de nuestra vida y eliminando lo que está mal, sanando nuestro corazón de las heridas que el pasado ha dejado, para que podamos correr a su propósito sin cargas y nos enseña lo que es el amor. Y así, así nos acerca cada día a ser como Él. La Biblia declara en Jeremías 18, verso 4, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Todo esto conmueve mi corazón, ¿sí? Porque a veces estando en las manos de un perfecto alfarero, nos echamos a perder como este barro, sabiendo que lo que no le agrada a Dios, a veces lo hacemos, a veces le fallamos, a veces nos desanimamos, a veces nos enfriamos espiritualmente y a veces hay mucha gente que se aparta de Él. Lo que debe de animarnos es de que en este pasaje el alfarero no desechó el barro, al contrario, hizo otra vasija mejor, sí, la esencia del barro fue la misma, solo la forma cambió para ser la más perfecta, ¡guau! Sí, sí, esto es sorprendente, la intervención del Dios Eterno, sí, lo es aún más. Jeremías 18, del 3 al verso 6, dice, Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, ¡oh casa de Israel! Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, nadie está santo de pasar por un mal momento o de estar batallando con algún pecado en su existencia, pero Dios solo espera un arrepentimiento genuino y que le permitamos intervenir a favor nuestro. ¿Acaso no podré cambiarlos? ¿Acaso no puedo hacer un buen trabajo con un barro que se echó a perder? Serían las preguntas de nuestro Dios para nosotros. Ante la peor situación que puedas estar viviendo hoy en día, debes de comprender que no somos perfectos, pero sí somos queridos. A Dios no le importa el pasado nuestro, le interesa que lo escuchemos y que estemos dispuestos al cambio y restauración. Jeremías 18 del verso 1 al verso 2 dice Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¡Wow! Es hermoso, voy a repetirlo una vez más. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Hoy, hoy es el mejor momento para tomar el desafío que Dios nos pone en este mensaje. Debemos de tomar una decisión. Si estás alejado de Él porque le has fallado, porque el pecado te consume, porque has infringido su ley, porque has defraudado, porque cometiste algún error o porque has estado perdiendo tu primer amor por descuidos personales, es tiempo de volver. Es tiempo de ir a la casa del alfarero a escuchar la voz del artífice perfecto. Es el tiempo de volver a poner tu vida en manos del gran alfarero que es nuestro Dios. El Salmo 103, verso 14, nos dice porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él nunca te va a desechar. Solo quiere perfeccionar tu vida a través de sus manos. Conclusiones Señor, Tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y Tú el alfarero. Todos somos obra de Tu mano. Según Isaías 64, verso 8. Y aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Según Jeremías 18, verso 6. El barro en las manos del alfarero no opina, no sugiere, no ordena, simplemente se dispone a ser moldeado. Dios es especialista en tomar piezas de algo quebrado y hacer de hecho una obra maestra. Reflexiona. Somos barros en las manos del alfarero para moldearnos. ¿Permites que las manos del Eterno perfeccionen tu vida? Muchos barros consideran que están echados a perder por la condición en que viven. ¿Le darías al alfarero de alfareros hacer de tu barro una obra maestra? Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Consideras que ahora mismo es la mejor de tus oportunidades para regresar a las manos, a las manos de nuestro Dios? Espero que sea de utilidad este mensaje en tu vida. No somos perfectos, somos queridos. Y Dios te ama tanto, de verdad, tanto que está interesado en tu propia vida. y más, más si no estamos en su senda, más si nos hemos desviado, nos hemos olvidado de sus preceptos, de sus caminos, más si hemos dejado de ir a su iglesia, más si estamos enojados, disgustados con alguien que nos ha presidido por años. Ey, deja, deja que tu barro sea perfeccionado en algo mejor. Sí, en una vasija sin tantos detalles, sin tantos chipotes, sin tantos botones, sin tantas cosas que nos deforman o nos han deformado. Deja que Él intervenga, solo dile, aquí está mi vida. Al igual que el alfarero, puedes moldearme para ser tu voluntad. Vamos, es tiempo de regresar con Dios, es tiempo de volver a la senda marcada. Es el tiempo de recobrar ese primer amor. Es el tiempo de hacer la voluntad del Eterno. Vamos, tú puedes, lo vas a lograr. No eres perfecto, pero eres amado. Deseo lo mejor para ti el resto del día y si mañana nos concede vida en el Eterno. Espero volverte a encontrar para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!